Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Romina, hoy les voy a compartir un haul de compra de dos meses de noviembre y diciembre y vamos a empezar con estos punch de la marca Sunlet que están disponibles en mi tienda y son punch que son para troquelar las esquinas y colocar las distintas fotos en los álbumes son de formatos distintos, son lineal, digamos ovalados y está en forma de nube me parece interesante incorporar estos materiales, las que hacen álbumes sobre todo para no tener que pegar las fotos y tener miedo si el pegamento es libre de ácido o no también me compré esta pasta de glitter de Johanna Rivero que la verdad que cuando seco quedó una tonalidad amarillenta y no dorada como me esperaba es muy linda, muy fácil de trabajar, se las recomiendo pero tengan en consideración que queda amarilla y no dorada por ahí en la foto no se distingue mucho para mi craft room oficina hice varias compras pero les muestro algo interesante para que las ayude a organizarse y son estas carpetitas en formato A5 transparente que lo que hago yo es colocar mis sellos físicos y digitales estampados para colorear y en otras los que ya están coloreados y al ser transparente me permite ver qué es lo que hay estos triangulitos se usan mucho para lo que sería el arte de hacer uñas o de dibujarlas o de no sé cómo decirlo, diseñarlas entonces son ayudantes para, en este caso los voy a usar para las lentejuelas también para sacar fotos bonitas, para tener algo más práctico a la hora de trabajar en mi canal de YouTube me pareció súper lindo y súper interesante se los recomiendo y se pueden conseguir, son súper económicos y súper baratos también traje productos nuevos a las tiendas que son los troqueles de Lora by Lora y repuse un poco lo que es la colección de Abril y yo me quedé con algunos estos en particular de la colección de Abril me encantó y estos que son enormes, que me fascinan venía loca por tenerlos y los pude conseguir me parece que son un recurso lindo a la hora de trabajar por ahí algún álbum, alguna tarjeta nos sirve para hacer proyectos para todo tipo porque son súper grandes y lindos este abecedario de la colección Norte y Sur lo que me gusta es el tamaño de las letras y aparte vienen con números entonces tenemos todo un set en uno y podemos trabajarlo para temática navidad o para cualquier tipo de temática, un álbum, un nacimiento y colocar las fechas así que me parece súper interesante para tener en nuestra colección de troqueles les voy a mostrar acá un poquito algunos productos que compro para generar contenido este aro de luz de led para grabar historias cuando es de noche que necesitaba algo que me enfocara la luz y que sea más lindo también me compré este pincel el pincel tiene la parte de la parte de donde estarían los pelos es silicona y está bueno para trabajar el pegamento porque lo que tienen los pinceles es que cuando uso con pegamento me olvido de lavarlos quedan duros y los termino tirando y este que tiene silicona me va a servir para trabajar todo lo que sería la encuadernación también me compré este lápiz que la punta tiene un pegamento y se va sacando punto o sea que todo lo largo del lápiz es un pegamento para poder agarrar esos detalles de lentejuela que se nos escapan, algún papel que hayamos troquelado que sean súper chiquitos y no tener que estar con la uña haciendo juego para ir agarrando el material también me compré este aro de ring de 26 centímetros que viene con tres tipos de luces luz fría, luz cálida y luz lo que simularía ser natural con una graduación para ir a más menos y tengo un temita con la luz como ustedes ven en mi canal de youtube a veces la luz es muy buena, a veces muy mala, depende en qué momento del día grabe entonces quiero tratar de no usar tanta luz focalizada como tengo hoy porque cuando quiero mostrar algunos productos el reflejo de la luz hace que no puedan distinguirlos y no puedan verlos entonces me pareció que esta distribución que tiene el aro de luz ring sea un poquito mejor a la hora de grabar voy a probarlos y después si quieren le doy mi feedback en mi instagram compré luces de navidad para decorar un poco las intros que grabo en este especial de navidad recuerden que subo videos todos los lunes y jueves a las 10 horas argentinas y te invito a que te suscribas al canal para no perderte ninguno de los videos tutoriales especial navidad también compré estos sellos de la marca Penny Black que es de temática navidad de invierno me encantan, me encantan, fíjense que bonitos no sé si llegaré a usarlos para hacer tarjetas porque quiero incorporar una temática distinta usar sellos de este estilo como de la marca Evie Craft que son más sólidos, más accesibles, más baratos a la hora de comprar sellos esta placa que es una herramienta de estampación les voy a dejar acá un poquito para que vean pero voy a hacer un review especial porque quiero mostrarles para qué sirve y hacer una comparación con otras que tengo así que esperen el video, suscríbanse al canal, denle un clic a la campanita para no perderse el próximo review de esta herramienta tuve una grata sorpresa cuando estuve navegando por Facebook que Artemanos lanzó su línea de scrapbooking Artemanos es una tienda para manualidades que está en Mar del Plata y ahora lanzó algunos productos de la línea scrapbooking y sobre todo papeles de 180 gramos libre de ácido que miden 30 centímetros por 30 centímetros súper accesible fíjense, vienen dos modelos de cada uno son bellísimos lo único que tengo para criticarles es el tema del envío que es caro porque yo estoy en Buenos Aires pero la calidad es superior o mejor que algunos importados créanme, son súper accesibles súper baratos, son súper cute no solo tienen de navidad sino que tienen de otras temáticas y vienen en composé con unos complementos que son die cut los die cut, ahora se los voy a mostrar son preciosos la verdad me parece una colección muy linda yo aproveché un descuento del Ciber Monday así que básicamente lo que hice fue cubrir con el descuento el envío y por eso compré son súper lindos, me llegó en buen estado bien empaquetado y miren qué belleza los die cut son más gorditos no son de 180 gramos y vienen con un laminado arriba que le da una tonalidad media glossing un acabado glossing a quienes les gusta se los recomiendo y a quienes no créanme que valen la pena porque son papeles y die cut de una calidad importados, nacionales súper accesibles y económicos se los recomiendo y creo que este es uno de los descubrimientos que hice en el año y que ustedes también lo pueden ver en este haul de compras el próximo pedido que hice a Sue de Sueña y Crea Scrap no sé me dio mucha felicidad abrirlos les voy a ir mostrando el detalle es un kit que viene una colección completa la bolsa me parece ideal para guardar el kit o si estamos trabajando y queremos seguir el proyecto al día siguiente dejarlo ahí viene con una tarjetita Sue es una persona creyente muy religiosa y en este yo creo que en este kit logró transmitir un poco de ese amor que tiene y es súper delicado todo lo que viene en esta colección es bellísima yo les voy a dejar abajo en la cajita de información sus links de Instagram de Youtube y demás Sue es una persona adorable me encanta que muchas argentinas se animen a incorporar materiales nuevos de scrapbooking y que podamos de alguna manera empezar a darle un empuje interno al scrapbooking diseñando productos y ofreciéndolos me encanta me encanta me encanta la verdad esta colección me dejó sin palabras tengo en mente un proyecto que tengo ganas de hacer lo voy a dejar seguramente en Instagram no sé si logre grabar el proceso pero si no me buscan como romina y un bajo car making en Instagram les voy a dejar acá para que me vayan a seguir y estoy simplemente enamorada de la colección estoy enamorada del detalle hay muchas colecciones dando vuelta de navidad pero creo que no hay nada que sea tan simbólico como en este caso que el pesebre el nacimiento del niño Jesús y el mensaje tan lindo que tiene cada uno de los productos porque atrás viene detalles que me los reservo para mí para quienes quieran comprar y los puedan ver el kit viene con papeles básicos papeles decorados velum y nada les voy a mostrar vean las imágenes estoy entre la gama de colores la digamos la gráfica que eligió y como profesionalizó este kit con respecto al anterior porque viene la parte de arriba encolada el diseño todo yo estoy muy muy contenta muy enamorada de esta colección tengo muchas ideas para hacer me gustaría que apoyen y que compren este tipo de materiales porque vale la pena y mucho esfuerzo atrás de cada producto terminado para vender y bueno hasta acá el video de hoy espero que les guste este tipo de haul de compras las invito a que se suscriban al canal que le den click a la campanita para no perderse ninguno de los videos que subo próximamente van a venir videos de review de materiales y seguramente lance que es lo que me gustó más del 2020 en cuanto a materiales y a diseños seguimos con la temática de las tarjetas lunes y jueves a las 10 horas argentinas por diciembre van a tener videos tutoriales de cómo armar tarjetas simples y enviarlas algunas más simples otras más complejas pero la idea es que se animen a hacer tarjetas y que las envíen yo no tengo nada más para decir de esta colección salvo lo que están viendo me parece fantástica la gama de colores la calidad el diseño el kit precio calidad van de la mano y estaría bueno que vayan que la sigan que puedan ver un poquito su aparte de crear productos también hace vivos en canal de youtube tiene un canal de youtube donde enseña videos tutoriales del estilo de scrapbooking álbumes y demás sin nada más para acotar a esta colección bellísima les mando un beso enorme nos vemos el próximo jueves a las 10 horas argentina y nada sean felices que lo demás no importe chau 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 ¡Gracias!